Bueno, ¿qué tal? ¿Me acompañáis a dar un rodeo, un paseíto? Viendo el templo. Yo me estoy acostumbrando a grabaros y a ver a la vez. No me hace falta verlo primero y después grabarlo. A lo mejor voy un poco deprisa. Y lo que yo voy viendo con los ojos, vosotros no lo veis. Pero bueno, al final os hacéis una idea un poquito, ¿a que sí? ¿A que sí que os hacéis un poco la idea de lo que yo estoy viendo? Bueno, pues aquí en Taiwán lo que se lleva es esto. Templo, templos y más templos. Ahora después entraremos a ver al Buda. Gracias a muchas personas que han donado dinero y esfuerzo podemos visitar todo esto. Cada uno lo hace con su manera de interpretar la vida, pero la verdad es que es bellísimo. Es que claro, no sé si en el vídeo se ve, pero son preciosas. Bueno, os hacéis una idea. Yo solo os muestro para que vengáis. Este señor. Esperando la foto. Después damos la vuelta por el otro lado y vemos el otro lado. Vamos para adentro al Buda. Gente y más gente. Esto es Lexi. Vamos para adentro. Vamos para el otro lado. Hago una pausa. Hago una pausa. Hago una pausa. Se me deja. Bueno, ya volvemos a estar aquí, a la entrada. Sacarse los zapatos. Otra vez. Hago una pausa. Bien, ya lo llevo en la mano. Los ponemos debajo del brazo. Les hacen tapar Make-up. Porque van muy ligeras de ropa. Se piensan que están en la playa y esto es un templo poco de respeto. señoras la cabecita y no vamos a ver más porque esto está lleno lleno a ver si nos dejan pasar ah mira le han hecho hasta un agujero en el techo para poder pasar la punta y todo vamos a ver si la gente se va muriendo para hacer la foto espera la gente que guay habría que preguntarle si es de oro pero me parece que no solo es pintadito debe ser algo de latón a ver si hago una foto desde esta posición una foto una foto ya la tenemos la música movin 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 no todo el tiempo en el mismo lugar movin vamos a ver amigos todos quieren hacer lo mismo aquí acaparan y no nos dejan hacer fotos a ver si le podemos hacer una foto entera bueno más o menos más o menos hacéis una idea larguísimo bueno yo me voy también ok next move move the field bueno ahora ya más o menos es andar y ver lo largo que es gente es lo que menos me gusta pero para ver cosas así a veces el señor ay que no se ve bueno la decoración sí que se ve vamos a hacer otro tipo de vamos andando las larguitas de famosa y la entradita ay mira que se ve de aquí me se cae se me cae no me se se me se me cae aquí otra fotito desde aquí que se vea todo lo largo que es aquí 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 ahí la decoración bueno iremos a dar una voltecita por fuera ¿no? besos